La comunidad agrícola de Saksuquil Habitantes de la comunidad agrícola de Saksuquil en José María Morelos manifestaron su enojo por el abandono en que las autoridades municipales tienen a la comunidad ya que al ser una de las primeras en implementar los campos mecanizados para el cultivo de sandía desde hace más de dos décadas y que han tenido que sustentar con sus propios medios sus cultivos ya que el gobierno nunca los tomó en cuenta para financiar las siembras Ruiz Mocul Pinto, habitante del ejido, denunció haber sido uno de los afectados quien esperando en recibir sus 1.500 pesos de apoyo mediante el programa agroproductivo en esta ocasión tanto él como muchos otros compañeros no recibieron dicho recurso Denuncian también que su vía de acceso de aproximadamente 20 kilómetros para sacar sus productos del campo está completamente deteriorada lo que afecta a los vehículos utilizados para transportar su mercancía y aseguró que ha recurrido al ayuntamiento para hacer las peticiones necesarias sin que éstas sean escuchadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.